Hay una polémica en Venezuela por la situación de dos bomberos que arriesgan hasta 20 años de cárcel. ¿Cuál fue su delito? Comparar al presidente Nicolás Maduro con un burro. Organizaciones como Human Rights Watch han condenado el castigo a los bomberos. Buenas tardes, compañeros. Como podrán ver, estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moro en la estación número 8, Apartadero. Fue en un cuartel de bomberos del occidental estado de Mérida que se grabó este video en el que se compara un burro con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. En la grabación los efectivos dan la bienvenida al animal que según la parodia llega a inspeccionar el lugar. Señor Maduro, pase por aquí adentro para que vea la demás instalación, la parte de la instalación de esta estación. Rápidamente el video se viralizó siendo un éxito en las redes sociales, pero la humorada no causó gracia en el Palacio de Miraflores, por lo que dos bomberos fueron detenidos y acusados de instigación al odio. Una figura legal aprobada el año pasado por la oficialista Asamblea Constituyente que contempla duras penas contra quienes agredan, intimiden, ofendan o insulten a funcionarios públicos. Preguntarle su opinión sobre la detención de dos bomberos en Mérida por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura, ¿no? Y además la acusación por delitos de odio. ¿Pero es una pregunta para esta rueda de prensa, de verdad? ¿Eres periodista? Sí. ¿Te graduaste a dónde? En la UCAP. En la UCAP. ¿Está bien? No, le pregunto primero. Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente a una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta. ¿Te la orientaron desde Francia? No, la hice yo. ¿Tú mismo? Sí. Ah, imagínate tú. Está bien, no te la voy a responder. El enojo del mandatario fue evidente ante una pregunta de un periodista de la agencia France Press. La sátira ha dado pie para un sinnúmero de memes y nuevas parodias en las que otros internautas se burlan de él. En medio de la polémica, el gobernador de Mérida criticó la detención de los bomberos que arriesgan hasta 20 años de cárcel. Fuera del país, la figura de Maduro y la crisis venezolana es aprovechada políticamente por el presidente Donald Trump, quien en plena campaña legislativa llamó a los norteamericanos a no votar por los demócratas, a quienes calificó de socialistas radicales y fanáticos cuya política loca y peligrosa podría convertir a Estados Unidos en la próxima Venezuela. Mientras, los venezolanos siguen lidiando con las reformas con las que Maduro intenta paliar la crisis económica. Hoy comenzaron los ensayos del nuevo sistema de pago electrónico de la gasolina, que subirá de precio y limitará los subsidios que le hacían la más barata del mundo. Yo no puedo estar de acuerdo en que me vendan la gasolina más cara si se la están regalando a otros. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Hasta ahora, los venezolanos pueden comprar 50.000 litros de gasolina con apenas 50 centavos de bolívar, pero en poco tiempo la tarifa llegaría a 0,60 dólares por litro, por lo que un vehículo compacto se llenaría con 23 dólares, una suma inalcanzable pensando que el sueldo mínimo es de 30 dólares al mes.